No, vale, pues por aquí parece que no hay nada. Ah, que me he quemado por pasar al lado de eso, loco. Milk Guard. Guardia Milk. Vale, ya hemos subido. No, es el mismo, la misma planta. Y ahí está el botón, aquí. ¿Este es el botón? Buenas noches, Night City. Mi primer invitado de hoy es el presidente de la iglesia de Ed. ¿Eh? Casi lo olvido. Una rana que conozco tiene algo que te podría servir. Te paso el contacto. Un curro de Tepaj. La segunda invitada es Karina D, presentadora del programa Chippy. Que promueve el uso de internet de la iglesia de Ed. ¿Cómo te va la vida, guapísima? No me quejo, Siri. Gracias por irme. Hoy quiero hablar de la iglesia de más en la iglesia de Ed. No creo que haya tenido el placer. Ah, NPC cualquiera. Nada, máquinas, surtidoras... O expendedoras, depende de cómo los quieran llamar. La puerta está rota. Es la tercera vez. Ya hemos pagado para que la arregle dos veces. Es último. Más tarde, vale. Voy a tener que hablar con Manteñito. Vale. Eh... ¿Nada por aquí? Lo conoce un poquito del vecindario. Un tío hecho mierda. Esto es enorme, ¿eh? Ey, ¿y esto? Vale, parece que no... Coger... Euro, dólares. Creo que ponía. El futuro, señores. Vale, abrimos. No entréis en mi casa, ¿eh? Puerta, ciérrate. Ciérrate, puerta. Hay mucho hulandrón por ahí. Vale, esto es... Eh... No podemos depositar... Equipo. Entonces, no se hace un cefalete. Esto que es cartas. Coge cartas. ¿Y no puedo entrar? Sí. Sentarse. Bueno. Pues vale, me relajo. Ahora que es para ver la tele. Ver la tele, venga. Vamos a ver qué he hecho. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? No prometen la vida después de la muerte. No, paso, paso. No, todo lo que estaban echando allí... Levántate, ando. Nuestra camita. Me pregunto si esto te recuperará de salud. Mirarte en el espejo. El espejo que es una pantalla. ¡Qué grandes somos! Eh... Dejar de mirarte. Sonreír. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Eh... Frunciar el ceño. Hacer pucheros. Mirar en compasmo. Observar. Nada, dejar de mirar. Eso es para hacer el tonto un ratillo. Eh... ¿Qué más cosillas hay por aquí? Esto que es la ducha. Ah, no. El váter. Tirar. Bueno, vale. Y la ducha aquí. Sí, dúchete. ¿Celebrar la mina si me voy para abajo o no? Vale. Estamos fracitos. Hemos echado nuestra mirada. Eh... Vale. Mi pregunta es... ¿Quiero depositar aquí cosas? Yo no puedo depositar. Me da la opción de coger todo, coger o equipar. Vale. Eh... Estas son... Estas... Estas... Nos dan lo mismo que tenemos. Nos da... 3-1. Nos da menos de la que tenemos ahora. Nada. Lo vamos a dejar como está. Eh... Vale. Abrir. A veces es mi antro. Alijo. Vale. Aquí sí que podremos depositar, imagínate. Abrir alijo. Al abrir ese alijo, pues... No meteremos solo armas, sino de todo. Vamos a ver. Vale. De acuerdo. Eh... ¿Qué pasa? Vamos a ver. Transferir. Vale. Esto es el almacén. Ok. Mira, esta es mejor. Esta nos da... 4-3. Ah, no. Es peor que la que llevamos. No entiendo a ver. Esto es... 3 pesos... Vale. Esta... No, no, no. No lleves esta. 5-6. Claro. Vamos a llevar... Vale. Esta la hemos dejado aquí, ¿no? Espérate, pero... ¿Esto que soy yo? No. Esto es el alijo, ¿no? Claro. Este es nosotros. Y esto es el almacén. Vale. Y hemos dejado esta, ¿no? Creo. La Lexington. Vale. Esto sí lo vamos a llevar. Deja esa. Y deja esa. Esta hace... 5-6.5. 5-6.5. Vale. Perfecto. En ropa. Tenemos 5.9. 5.9. Esta es igual. Esta era... 4. Vale. Pues vamos a dejar esta. Deja ahí. Mi pregunta es, ¿el alijo tiene fin? Creo que sí. 3-9. 3-9. 3-9. Deja eso. Deja eso. Eh... Hombre, Norvac. Buenas tardes, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Estamos aquí con el círculo nuestro alijo y distribuyendo las cosas. Tremendo juego. Sí, de momento me está gustando bastante. Llevamos poquito, ¿eh? Llevamos poquito. Desde el principio, nada más. Es la primera vez que entramos en nuestro piso. Así que... Eh... Estamos viendo a ver... Cómo... Cómo va la cosa. Vale. Yo creo que... Podemos dejar de momento esto. Ahí. Simplemente para que no ocupe espacio. Deduzco por eso que ya lo ha jugado, ¿no? Eh... Yo lo tengo desde el día 1, pero me estoy esperando a la versión Next Gen. Ajá. Yo lo tengo desde Navidades. Lo que pasa es que estamos liados con otro juego. Estamos liados con el... ¿Cuál fue? Estamos con el The Evil Within. Con... Con el... El Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2. Y el Days Gone que lo acabamos de terminar. Tiene, si quieres, subido en YouTube. Que el canal de YouTube se llama igual que este. O si no, tienes abajo... Si te vas para abajo en redes... Pues... Tiene... El enlace para YouTube. Por si... Le quieres echar un vistazo. Y nada. Pues eso. Que lo acabamos y... Estamos con esto. Lo empezamos ayer. Eh... Refresquito... Venga, sí. Vamos a dejarlo así. Esto que es una birra. Agua auténtica. Nicolás Blue. Venga, vamos a dejar también un Nicolás. A ver. Esto que es. Estos son granadas, creo. Sí. Son granadas. Sí, sí. Este... Me han dicho que tiene un montón de secundaria. Además mire las horas y creo que eran 40 y algo de horas. Así que... Yo que soy tranquilón para los juegos... Nos puede llevar... Madre. Vale. Esto... Esto... Vale. Pues de momento... Yo creo que ya está. Si hay alguna cosa que tú veas que yo vaya a tirar o algo de eso y sea importante, no te cortes en decírmelo. Yo mientras no me hagas spoiler gordo, lo acepto todo. Venga. Vamos a echar un sueñito. Vale. Venga. Puta madre, ¿dormiste algo? No importa. Ya es hora de levantarse. Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al biomón de esa corpo. No sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde Vic. Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. Hemos pillado sida neuronal. Ah, te llevo. Cuento un poco de ropa y te espero allá abajo. Voy a estar junto al coche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no llevamos ropa? Sí. Llevamos. No me vuelvas loco, polega. ¿Qué? ¿Por qué me...? Ah, vale. Para el garaje, ¿no? Venga. Vale, ya han arreglado la puerta. Recordad que estaban estas dos mujeres quedándose que la puerta no abría. Este debe ser el técnico. Hola, V. Soy Regina Jones. Si buscas trabajo por Watson, pégame un toque. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info. Digamos que es lo mío. Hasta luego, V. Bueno, bueno, bueno. Cartas. ¿Qué me ponga aquí? Ah, tengo que ir para allá. Bueno, ¿y cómo voy exactamente? Señora, no se vaya a tirar, ¿eh? Relájese, por favor. Mira aquí, la gente va tirándolo todo. Y yo estoy seguro que esto se puede vender luego. No me gusta estar de chachara. Búscate a otro. Bueno, vale, yo solo quería comerciar, loco. ¿Está en PS4 o PS5? PS4. Yo solo jugué un par de horas y paré ya que el juego tenía muchas taras en su salida. Ya, yo pues solo acabo de empezar porque sé que los juegos, en el momento en el que salen, pues suelen, como son primerizos, tener problemas. Y especialmente este que tuvo así tantas críticas de books y cosillas, pues, dije, nada, vamos a esperar a que se actualice. Venga, a ver, ¿qué dice este? ¿No quieres nada? ¿Ya en este fiesta o qué? Hola. Buenas, yo solo quiero a alguien con quien comerciar. ¿Tú, por ejemplo? Hola, a ti también. Qué va, tío. ¿Comercias? ¿Qué me has dicho lo de los asaltos, tú? ¿Qué tal un par de asaltos? Venga, colega. ¿Qué dices? ¿Te gusta mi nuevo saco de boxeo? Pues me acaba de dar una buena soba de última generación. Vaya que sí. Me gustaría ver qué tal se le da un poco de factor V. ¿Qué te parece? Venga, sí, le damos caña. Claro, ¿por qué no? Pues no. ¿De dónde lo ha sacado? ¿De dónde lo ha sacado? ¿De la calle? Estaba mirándome con esos ojitos tan tristes que adopté al cachorrito. Le di de comer. Le puse ropa. No, en serio. Es un bot militar. Fue una ganga. Y un chum que tengo le hizo unas mejoras. Y aquí estamos. ¿Qué tal? Vale, a lo mejor si le ganamos nos da algunos puntos de experiencia o algo. Así que venga. Claro, ¿por qué no? Vamos allá. Los pies ligeros. No dejes de mover la cabeza. Menuda pegada de gasta figura. Y si te sacas algo de pasta, bueno, buscarte un par de combates. ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que vende? Acerca de esos combates. No te subes al ring. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué vendes? Canela en rama. Vale, con este sí podemos comerciar. Eso es bueno. Eso es bueno. A ver un momento. ¿Qué tenemos por aquí? Ya que tenemos refresquitos y cosas de ese en casa, pues vamos a venderle. Vale, te voy a vender esto. Te voy a vender... A ver esto... No, esto es una de estas. Vender chatarra. Vender chatarra. ¿Te aseguro que quieres vender 13 objetos de chatarra? Sí. Ah, no, no, no. Esto es todo. No, no, no. Loco, no. Mierda. Se lo hemos vendido todo. Ah, bueno, no, no. Vale, sí. La chatarra nada más. Vale. Perfecto. ¿Has dicho algo de unos combates? ¿Has dicho algo de unos combates? Estos combates no son del todo legales, pero se gana pasta. ¿Quién la gana? ¿Tú o yo? Los dos. Los dos. Yo recibo un pellizco de lo que ganes. Será mi suelto de promotor. Para ti el resto. ¿Quieres forrarte a mi costa? Ah, ya veo. ¿Quieres aprovecharte de mí para montarte en el eddy? Oye, hay que ganarse el pan, ¿no? Por lo menos yo no me ando con rodeos. Los combates se celebran en varios puntos de la ciudad. Vas a donde más te apetezca. Apoquinas los eddies y te lías a tortas. Si ganas, te llevas el bote. Si consigues vencerlos a todos, podrás participar en la gran final. ¿Te ha quedado claro? Clarínete. Bien. Ah, lo malo es que no puedes salir de Watson aún. Pero puedes empezar en Kabuki. Tengo fe en ti, Uwe. Enséñale a esta ciudad de qué pasta estás hecho. Vale. O nada. Acerca los combates. No, me voy a pasar ya del tema. ¿No te subes al ring? Ya no. Tengo el cráneo bastante cascado. Y mis reflejos ya no son lo que eran. Nada que no se pueda arreglar. Te instalas un Kerensikov y fuera. De acuerdo. Pues nada. Conseguimos. Quiero invertir mi sedis en otra cosa. Ya es hora de relajarse un poco. De acuerdo. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Mira. Esto. ¿Qué tiene? Coger. Nada. Nada. ¿Esto qué es? Vinilo. V. V. Tu preciosa 45 quiere volver con su mamá. Ahora ronronea cuando dispara. Muy buenas. A ver si es verdad. Vamos a echar un ojo. A ver. Vale. Este señor nos vende armas. Más. Vale. Este hace menos daño. Este hace menos daño. Mira. Esta sí hace más. Porra. Su munición. No. Vamos a quedarnos como estamos. Lo único que vende son armas. Sí. Sí. Nada. De momento nada. Gracias. ¿Se puede acceder? No se puede acceder. Eso es para prácticas de tiro. Nada. Nada. Ok. Vamos de aquí. Este. Ah. ¿Que tenemos que comprarse la por narices o qué? Vale. Sí. Recoge el arma de Wilson. Vamos a echar un ojo. ¿Cuál es entonces el arma de Wilson? Esta. No sé exactamente cuál es el arma que tenemos que coger. Bueno. Vamos a pillarnos esta. Vale. ¿Ya? Recoge el arma de Wilson. La pipa. Eh... Dios. ¿Hay alguien en casa? No. ¿Dónde? A ver si es por fuera que no lo haya puesto aquí en el mostrador o algo. ¿Qué arma tenemos que recoger, loco? Vamos a echar un ojo. Por defecto... ¿Esta? ¿Qué tiene la exclamación? Bueno. Bueno. ¿Vale? Eh... Vale. Y luego, ya que hemos cogido esta. A ver si le podemos vender. 5, 6. TPS. 6, 9. Vale. Vamos a venderle esta. Confirmar. Mejorar ropa y armas emblemáticas. Acabas de recibir un objeto emblemático desde... Vale. Muchas gracias. Vale. Las armas eran... Dijimos... Irmos en el triángulo. Bueno, espérate. Podríamos... Espera. Aquí. Inventario. Eh... Vale. Esta es... 69 de daño. Nada. Pues nos quedamos con esta. Y abajo... Ah. Pues nada. Nada. Vale. Y entonces la escopeta, tío. No entiendo. Vale. Pero es que le dimos antes a un sitio... No recuerdo dónde era. Vale. ¿Cómo sé cuál es la de Kenny Bay? Vale. No vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera. Espérate. Vamos a volver a trabajar el inventario. Esta no la puedo cambiar por... A ver. Accesorios. No tengo... Nada. Vale. Podríamos comprar accesorios. Pero en el momento creo que no. Porque seguro que nos va... Vale, vale, vale. Este... Bueno, pues este lo vamos a dejar... O sea, la buena es la que va antes del rifle. La buena es la que va antes del rifle. De acuerdo. Entiendo. 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 Vale, pues... Esta es la buena. Ok. Y me reúno con mi colega... Esto se está tomando por saco, tío. Esto es enorme. Aquí no habrá nada, ¿no? Ya va. No puedo guardar el arma... Que me parece un poco... Violento el ir por aquí corriendo con el arma. Que no me quiero meter en líos. Estaba por allí, ¿no? ¿A dónde era? Ahora me dice por el otro lado. Espérate. Que analice. Vale, hay una escalera... Vale. Creo que es por aquí. No. Joder, vaya lío. Vamos a ver. Tío, no sé por dónde es. Escalera por ahí. ¿Y cómo hacedo allí, tío? ¿Cómo hacedo? Es esta planta... Es que me voy a caer. Si voy por aquí, me voy a caer. Vale. Vale, me pone por ahí. Ah, mira, lo más. Vale. Entiendo, entiendo. Entiendo. Hola. Entrada. No, vale, tengo que ir para arriba. No, no, no. Aquí es la entrada, ¿no? De varios pisos. El programa del festival también incluirá actuaciones musicales por parte de los virtuosos de la Bicua y representaciones de la tradición no. El patrocinador del festival es Arasaka Corporation. Y, como lo verá, principal, incluso Canal de Arasaka ha iniciado su participación en el desfile de carrozas dashes. Hola. Aquí hay un montón de gente. Yo supongo que con todo esto sí podemos interactuar y demás, pero... De momento vamos ahí a lo principal. ¿Qué pasa, colega? Jackie. Aquí está nuestra estrella. Te tardaste un rato. Ya me rugían las tripas. ¿Qué pasa, tío? Te ha quedado mudo de repente. Siéntate. Déjame acabar esto y pasamos a ver al señor. ¿Ayer dijiste algo de una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos porque se te olvidan las cosas. Pero sí, de la casualidad de que chance y conseguí una champita para nosotros. Suéltalo. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... ¿Cómo se llama? Ah, sí. Dexter de Sean. El mejor puto fixer de Night City. El Colting Flan Jesús Negro del Afterlife de edición limitada. Recompierto con 140 kilos. Una chingoncísima chamba de oro. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex. ¿Tú y yo? No. Pero, Timo, ella nos consiguió esto. Nos puso en contacto. Ya sabía que el trato estaba cerrado, no más a ver. Por favor. Hay que ser honestos. Nadie puede resistirse a esto. Claro, Jack. Lo que tú dices. ¿Y de qué va el trabajo? ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona. Cara a cara, sin pinche presión. Pero, pues, ahora todo depende de ti, bro. Espera, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Tibaj y tú lo habéis echado a suertes? Tibok y Dex son viejos conocidos. Y yo, yo soy cosa del pasado. Dex dice que tiene que chancarte. Platicar con él. Escucha, Ove, es su trabajo. Sus reglas. No le eches la culpa porque era supervisado en persona. No es tan jodido como imaginas, neta. Bueno, parece que no me queda otra. Cuando se trata de Fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o a Caco. Pero Dex es otra categoría. La verdad es que no. Pues no, la verdad. Si pillamos lo de ahí. Siempre es lo mismo. Pones un pie en territorio nuevo y el Fixer de la zona muestra lo grande que la tiene. Te sonríe y dice que estarás nadando en Eris. Pero no eres más que un hombre en su listita negra. Una herramienta que les conseguirá una tajada jugosa del jale de mierda en turno que el cliente pida. Bueno, los tragos fluyen y la risa abunda, pero... No dejen de ser, debojo. ¡Ay, cabrón! Voy a arrebentar. Te traje el carro. Ayer se lo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los buifres. Gracias, Jack. Se agradece. Vale. ¿Puedes llamar a tu vehículo activo para que acude a tu posición actual? ¿En serio? Ese Miguel hizo un trabajo bien chingón. Se siente como si fuera nuevo. Eso ya lo veremos. ¿Nos vamos o qué? ¿En plan que viene como cual caballo en red de Redemption? A ver cómo corre esta belleza. Vamos. Vale, no hay mierdecillo por ahí que coger, ¿no? Ah, mira, está aquí. Vale, ¿qué hora es? Pues, gente, podríamos dejarlo aquí, ¿qué os parece? ¿Vale?